Hola amigos, bienvenidos a Hobby Cine, en este programa en el que vamos a repasar las mejores películas sobre el juicio final. Y queremos empezar en un tono un poquito más distendido, repasando dos comedias muy buenas. Bienvenidos al fin del mundo, esa película en la que pudimos ver a Simon Pegg dándolo todo, y Juerga hasta el fin, una película que cosechó grandes críticas gracias al trabajo de James Franco desbarrando a tope. Deberíamos quedarnos aquí, fortificar este sitio. Emma Watson apareció. He estado escondida en un desagüe varios días. Intenta dormir. ¿Qué hacéis aquí? Soy un fan bestial de Harry Potter, quiero hacerle un montón de preguntas sobre cómo hicieron esas películas. Tranquilo, dame el... Cambiamos de tercio, nos ponemos un poquito más graves porque los mejores relatos de supervivencia nos los ha dado la literatura. Tenemos por ejemplo la novela de Richard Matheson, El último hombre sobre la tierra, que ha tenido hasta tres películas, incluyendo esta última de Will Smith de Soy leyenda, que está basada de alguna manera en aquella novela. Tenemos también a Cormac McCarthy con La carretera. No sé si recordaréis a Viggo Mortensen cómo nos lo hizo pasar en aquella película, así que os la recomendamos mucho. Así solía ser cuando veíamos el sol. ¡Vamos, vamos! ¿Vamos a morir? No abandonaremos. El cine de autor también nos ha dado grandes películas, por ejemplo, Take Shelter, en la que podemos disfrutar de Michael Shannon junto a Jessica Chestein. También Melancolía, de Lars von Trier, desarrollaba el tema este del fin del mundo, con Kirsten Dast a la cabeza del reparto. Y tenemos también cintas como la que protagoniza Brit Marling, Otra Tierra, en la que podemos ver también una especie de reinicio de la humanidad. No te vayas. No sabes qué hay ahí fuera. Por eso quiero ir. Si os gusta la serie de documentales de El Mundo Sin Nosotros, esta sección os va a encantar porque son las películas catastrofistas por antonomasia. Esas que nos ponen frente a nuestros miedos a tope. Tenemos, por ejemplo, Deep Impact, en la que podíamos pensar un poco qué es lo que haríamos si estuviésemos a punto de perecer. Y teníamos también dos relatos de Roland Emmerich. Por un lado, el día de mañana y por otro, 2012. También con un poco de trasfondo ecologista, haciéndonos ver un poco que como no cuidemos el planeta, se nos va de las manos. Pero, ¿qué pasa cuando la inteligencia artificial toma el mando? Pues que el ser humano lo tiene bastante complicado. Encontramos películas como Matrix o incluso Terminator 2, el juicio final, en la que Skynet ya tiene el control absoluto y se permite con sus robots aplastar el cráneo de los humanos. El día del juicio final. Solo vivieron para hacer frente a una nueva pesadilla. La guerra contra las máquinas. En otras ocasiones, la amenaza proviene del espacio. Encontramos cintas como Independence Day, de la que, por cierto, tendremos una nueva entrega muy pronto. Y también esa gran cinta de Steven Spielberg aún por reivindicar la guerra de los mundos, que tiene algunos momentos realmente escalofriantes. Además, algunas veces también hemos encontrado monstruos marinos. Es el caso de Cloverfield, que aquí en España se llamó Monstruoso. Y precisamente vamos a hablaros un poquito más de Calle Cloverfield 10, que va a ser su secuela, en la que, por cierto, no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder. Y por cortesía de Paramon tenemos para vosotros un maravilloso concurso. Para el ganador tendremos una experiencia de escapismo y, para los demás, 25 kits de supervivencia de linternita para intentar escapar. Y tenéis que responder a una sencilla pregunta. ¿Cómo trataríais de averiguar si vuestro captor es un loco o si verdaderamente os está protegiendo? Sed originales y, como siempre, nos vemos en los cines. ¡No! ¡No la abras! ¡No! ¡No abras la puerta! ¡Nos vas a matar a todos! Está llegando.